Hola, ¿cómo han estado? Aquí estoy otra vez con otro video. Yo espero que se encuentren bien, que disfruten la vida, ¿verdad? Y pues aquí estoy con otro video. Miren, hoy voy a hacer unas gorditas. Aquí tengo los ingredientes. 700 gramos de harina. Tengo canela que está quebradita. Es una raja grande de canela. Estos son 300 gramos de piloncillo. Aquí tengo una cucharadita de royal y otra cucharada de carbonato. Y tengo mantequilla. 250 gramos de mantequilla y 2 huevos. Miren, aquí tengo 2 huevos. A ver si les gusta. Aquí ya tengo agua en la lumbre. Aquí está. Es este... Pues agua... Puse medio litro de agua. Aquí voy a echar la canela. Miren, aquí voy a poner la cucharadita de royal y de carbonato ahí. En la harina y lo voy a... Que se junte, ¿verdad? La harina y el carbonato y el royal. Miren. Y voy a poner los huevos. Y aquí voy a echar también la mantequilla. Aquí la vamos a echar toda. Así. Y lo vamos a juntar, ¿sí? Así. Hasta que agarre la mantequilla. Este se junte con toda la harina y los huevos, ¿eh? Miren, ya está el piloncillo, miren. Y la canela. Ahí está ya. Ya se deshizo bien. Y ahí está. Miren, aquí ya tengo la mielecita del piloncillo para amasar la masa. Aquí la masa ya la... Ya, miren, ya la le puse... La batí bien con la mantequilla y los huevos y el royal y el carbonato, ¿eh? Ahora le voy a echar... No le voy a quitar las rajitas de canela. Así la voy a amasar con todo en la canela. Así. Miren, aquí está ya la masa. Esta masa sí es, ¿eh? Esta no quieran hacerla así, que quede dura, ¿no? Esta sí va. ¿Eh? Así va, miren. La voy a dejar un ratito aquí. Este... Así. Que repose un ratito, ¿eh? La voy a tapar un ratito, que ahí se esté un ratito. Miren, aquí ya voy a empezar a hacer las gorditas, ¿eh? Vamos a agarrar así. Masita. Y... La vamos a hacer aquí en la harina. Miren, aquí en la harina. Aquí. Así. La vamos a meter en la harina. Aquí. Y la vamos a hacer así, con las manos o con el rodillo, o como ustedes quieran, ¿eh? Yo así con las manos, aquí en la mesa. Miren. Miren. Ahí las voy a ir poniendo todas las que hagan en el comal, ¿eh? Tengo el comal bajito, ¿eh? Bajito. Está bajito para que no se me quemen, para que se cozan a fuego lento, ¿eh? Ahí está, miren. Deje un volteo a esta. Miren. ¿Cómo va? Miren, aquí van las gorditas, ¿eh? Miren. Ahí están. Este... Las tengo a fuego lento. Unas están rellenas de piloncillo y otras no, ¿eh? Ya es a su gusto. Yo quebré el piloncillo y les puse a unas para que lleven su piloncillo. Y cuando la muerda uno, pues sale el piloncillo, ¿verdad? Ojalá les guste. Miren, aquí ya están las gorditas. Todavía tengo unas en el comal. Y, pues, como les dije, unas las rellené de piloncillo y otras no, pero las dos están bien ricas. Miren, aquí tengo una que abrí de piloncillo, miren. Esta me la voy a comer. Con lechita. Deliciosas. Ay, ando comiendo. Porque salen ricas, ¿eh? Y luego, miren, miren. Miren qué buenas están, miren. A mí me gusta el pan, que esté bien caliente. Miren, con lechita. Deliciosas. Yo espero les haya gustado este video. Este, que, pues, que las disfruten, ¿no? Con su familia y, pues, que las hagan para que las puedan disfrutar, ¿verdad? Este, y, pues, que se las tomen con un cafecito en la mañana, un vaso de leche, un atolito, con lo que ustedes quieran. O solas, ¿verdad? Que las, que este, pues, que si las hacen, pues, les inviten a, a sus, pues, a lo que ustedes quieran. Sus hermanos, sus, este, a sus amigos, no sé. Ah, tan ricas. Yo espero que les haya gustado este video. Que me le den like. Que se suscriban a mi canal. Y en el YouTube, cocinando con Rosy. Y en Face, cocinando con la madrina. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Este, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!